Una tortuga acuática más rápida que usa Involt, un enorme cachalote parado en el cena, o un orangután conduciendo como un profesional. Aquí están las 15 cosas más insólitas jamás filmadas por una cámara. Cuando hace tanto frío que no se puede sacar a un gato a la calle, no hay nada mejor para entrar en calor que un buen chocolate caliente junto al fuego. Pero en lo que respecta a nuestros pequeños amigos, no hace falta decir que esta última opción no es realmente posible. Nadie invitaría a una horda de monos traviesos a entrar en calor dentro de tu casa, a riesgo de acabar en una auténtica obra. Así que, para calentarse durante las largas noches de invierno, esta banda de primates ha encontrado la forma ideal. Estos ingeniosos monos se han acostumbrado a currucarse para formar una masa compacta con sus cuerpos. Esta técnica tan inteligente les permite mantener su calor corporal y sentirse calientes. Igual que nosotros, cuando nos ponemos debajo de un grueso edredón para dormir, puedes observar que la mayoría de los monos duermen plácidamente, que nada podría perturbar, ni siquiera la más fría de las noches de invierno. Los parisinos están acostumbrados a ver muchas cosas raras todos los días, así que pocas cosas consiguen asombrarlos del todo. El descubrimiento de un enorme cachalote arrastrado a las orillas del cena forma parte sin duda de estas cosas. Esta escena surrealista tiene lugar en el corazón de la ciudad de las luces y el gigantesco animal que se ve tumbado es efectivamente un cachalote varado. El mamífero marino se habría perdido en la ría tras una colisión con un barco y habría sucumbido finalmente a sus heridas. ¿Te lo has creído, verdad? Pues no te preocupes, porque lo que ves en esta insólita secuencia no es más que una gran escultura realizada por un colectivo de artistas belgas. Más real que la vida, esta gigantesca obra de arte ha sido creada para sensibilizar a la gente sobre las perturbaciones ecológicas y el impacto desastroso de nuestro modo de vida occidental. Ahora pasemos a una secuencia literalmente psicodélica que te hará alucinar en serio. He aquí el primer modelo de Drone Gato, una flamante máquina voladora de radiocontrol y que tiene un diseño, digamos, demasiado felino para nuestro gusto. Este pobre gato con aspecto de zombie se llamaba Orville cuando estaba vivo, pero por desgracia murió tras ser atropellado por un coche. Sin embargo, Bart, su joven propietario, aficionado a la taxidermia, decidió disecar a su querida mascota y montarla como fuselaje de un dron. Una idea que a algunos les parecerá sentimental hasta que vean el resultado final y vean la fea mirada de los ojos abiertos del difunto Orville. Pero lejos de arrepentirse, Bart fue más allá, intentando el mismo experimento, pero esta vez con un avestruz. Definitivamente, el joven taxidermista en ciernes no ha aprendido la lección. Esperemos que no llegue a crear una vacadrón o un cerdo con hélices. Esta es una secuencia que no olvidarás fácilmente, especialmente si todavía estás luchando por conseguir tu licencia de conducir. Admira a este as del volante que conduce su carrito de golf como un auténtico piloto de carreras muy experimentado. Pero si te preguntas por la naturaleza de este experimentado conductor, debes saber que es un orangután el que está al volante. Este primate es en efecto un maestro de la conducción, y su conducción no tiene nada que envidiar a los de los pilotos más famosos del mundo. Mira a este carismático conductor simio que maneja sus giros con elegantes y seguros golpes de volante. Ojalá todos los bomberos se parecieran al que se ve en este increíble clip. Mira a este Hércules moderno, con sus abultados músculos y su simpático casco de bombero. Mira la gracia y la facilidad con la que se sube a esa escalera como un poderoso jaguar que trepa a su árbol, subiendo los pisos con la única fuerza de sus poderosos brazos. Aquí está, subiendo su escalera para continuar el increíble ascenso de este edificio. Ni siquiera tardó más de 10 segundos, cronómetro en mano, en llegar al último piso. Una hazaña que el mismísimo Spider-Man tendría difícil de igualar. Con su tonelada de músculos y sus dos metros a la cruz, el bisonte no es desde luego el animal que te gustaría hacer enfadar. Esta insólita secuencia nos muestra el más que improbable encuentro entre un enorme bisonte norteamericano y un trampolín para niños. En efecto, el gigantesco rumiante descubrió este objeto insólito y su curiosidad superó su desconfianza. El bisonte se acercó entonces al trampolín e intentó subirse a él, solo para ver qué podía pasar. Pero como se puede ver en estas hilarantes fotos, las pezuñas del bisonte no están hechas para un suelo tan inestable y gomoso. El rumiante no podría disfrutar de las alergias del trampolín, así que para vengarse le da unos pequeños golpes con sus cuernos a este estúpido objeto que no sirve para nada. A los amantes de los cangrejos les encantará este video, aunque a algunos les provoque ligeros escalofríos. Se trata de una de las migraciones masivas más épicas del planeta Tierra y tiene lugar cada año en la isla de Navidad, a menos de 350 kilómetros de la isla de Java. En efecto, en esta paradisíaca isla del océano Índico podemos encontrar el cangrejo rojo, una especie de crustáceo terrestre cuyo caparazón puede alcanzar hasta 116 milímetros de ancho. Estos curiosos cangrejos viven la mayor parte del tiempo en el interior y son bastante solitarios, pero una vez al año se reúnen en millones de individuos para iniciar su legendaria migración. Miriadas de estos pequeños crustáceos se dirigen en gruesos grupos hacia el mar, donde se aparean y dan a luz a miles de millones de larvas. Estas larvas pasarán unas semanas en el mar abierto antes de dirigirse a la isla y comenzar su propio e increíble viaje. Estas crías de cangrejos son tan numerosas que dan la impresión de que todo el suelo empieza a moverse y que algunas partes de la carretera parecen estar pintadas de rojo. Todos conocen la famosa fábula de la liebre y la tortuga. Es cierto que aunque haya sido escrita en el siglo XVII, su moraleja sigue siendo igual de impactante y significativa en 2022. Pero es seguro que si el ilustre John de la Fontaine hubiera podido ver este curioso video, el desenlace de esta fábula habría sido un poco más diferente. Mira en cambio a esta curiosa tortuguita acuática que parece haberse perdido al alejarse un poco de su pozo de agua. Un transeúnte decidió filmar este curioso encuentro, pero para su gran sorpresa, la tortuga resultó ser un auténtico Usain Bolt de los pantanos. En efecto, este reptil de caparazón plano corrió como un rayo cuando sintió la presencia del camarógrafo. Más rápido que la más veloz de las liebres, el valiente animal acuático acabó dando una hermosa voltereta para llegar a su río, pero la caída no estaba bien calculada, ya que la pobre tortuga se encontró con un caparazón al revés. Afortunadamente para ella, el camarógrafo lo hizo girar con su pie, permitiéndole volver a la seguridad de su entorno natural favorito. Pasemos ahora a una secuencia acuática en la que descubrirás que el pez tigre no se llama así por nada. La escena tiene lugar en un acuario de agua dulce en el que se exhiben peces bastante exóticos como estos jóvenes ejemplares de pez tigre goliath. Esta especie se encuentra principalmente en los grandes lagos africanos y en los principales ríos del continente, y podemos decirte que es un formidable depredador. Este pez tigre, que alcanza fácilmente el metro con 33 de longitud y pesa 50 kilogramos, tiene además una auténtica mandíbula de tiburón con una hilera de terribles colmillos de 3,5 centímetros de longitud. En estas asombrosas fotos se puede ver el ataque relámpago de un joven pez tigre que salta literalmente fuera la del agua para atacar el cuello del pobre empleado del acuario. La velocidad y la ferocidad de este ataque dejaron al pobre hombre totalmente aturdido, pero afortunadamente escapó solo con un rasguño. En este asombroso video serás testigo de un espectáculo inusual en cuanto a accidentes estúpidos y a la mecánica improvisada de los coches. Filmado por una cámara de vigilancia, la escena nos muestra un pequeño coche que sale de la nada y acaba estrellándose contra un gran poste eléctrico. Afortunadamente el conductor está visiblemente a salvo, ya que podemos verlo saltar de su vehículo sin lesiones aparentes, pero el impacto ha provocado graves daños en su coche, arrugando y retorciendo el parachoques delantero y el capó. El enfurecido joven conductor tratará entonces de remediar este problema de chapa y mecánica utilizando la vía dura. Míralo luchando sobre este pobre coche golpeando con el pie para intentar enderezar la chapa. Este mecánico dominguero acaba por cansarse, sobre todo porque sus patadas han dado muy malos resultados, así que decidió que era hora de bajarse del coche e ir a ver un verdadero profesional. Otro video que te dejará totalmente sin palabras. No, no es un caracol de borgoña lo que ves en tu pantalla, efectivamente. Es más bien un caracol manzana, una especie de moluscos gasterópodos de agua dulce bastante invasiva. Este caracol está considerado como una de las especies más invasivas y con razón. Lo que estás viendo es una puesta de huevos de caracol manzana y, como puedes ver, la hembra pondrá miles de huevos cada vez. Una miríada de pequeños caracoles eclosionarán y comenzarán de nuevo este ciclo perpetuo, contribuyendo así a clasificar a este molusco como la cuarentava peor especie exótica de Europa. La remora o pez ventosa es una criatura bastante particular ya que, como su nombre indica, es realmente un pez que se aferra a todas partes. Por lo general, la remora se adhiere al costado de un pez grande, idealmente un tiburón o una ballena. Entonces se alimenta de los restos de comida de su anfitrión, mientras se beneficia, por supuesto, de una seguridad garantizada contra otros depredadores. En esta curiosa secuencia puedes ver a unos pescadores divirtiéndose con una remora que subieron accidentalmente. Mira el poder de su ventosa, que se adhiere con fuerza a todas las superficies, incluido el techo del barco de pesca. Otra secuencia acuática para refrescar las ideas. Esta insólita escena nos muestra una frenética persecución entre un hipopótamo y una pequeña lancha. El enorme paquidermo anfibio, que debe pesar 4 toneladas o más, decidió ahuyentar a este ruidoso intruso de su lugar acuático favorito. Entonces se sumergió bajo el agua y corrió a toda velocidad hacia el barco, como un auténtico submarino de ataque. Cuando el hipopótamo se acercó a la embarcación, salió de repente a la superficie con la clara intención de destruirla. Pero afortunadamente, el barco fue más rápido y el feroz animal falló su tiro, para gran alivio de su piloto, que debió sentir el calor del momento. Y como siempre, en tu canal favorito de YouTube, dejamos lo mejor para el final, con una secuencia aérea que probablemente te dejará boquiabierto. Lo que ves en estas imágenes no es un ovni, estate seguro. Es más bien un avión de combate que realiza una maniobra de vuelo a muy baja altura. Esta técnica, utilizada con frecuencia por los pilotos en tiempos de guerra, les permite permanecer casi invisibles en las pantallas de los radares enemigos. Solo que en este impresionante video, el avión de combate que realiza esta maniobra supera la velocidad del sonido. Esta velocidad también se llama Mach 1, y esto explica la extraña nube de condensación que se ha formado detrás de él y que se ve aquí. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te parecieron estas 15 secuencias totalmente insólitas y divertidas que fueron filmadas por una cámara? ¿Cuál de ellas te ha impresionado más? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto con nuevos descubrimientos fuera de lo común.